Autoridades federales y empresarios presentaron este martes la primera edición de la Feria Decembrina del Mezcal, que se llevará a cabo del 21 al 30 de diciembre en el Paseo Juárez El Llano. En conferencia de prensa, los organizadores manifestaron que en las actividades participarán 40 expositores y 25 microempresarios agroindustriales y gastronómicos, quienes esperan obtener ventas Superiores a los 4 millones de pesos Oaxaca produce mezcal, también produce música, pero también de repente no se les da el espacio Para que puedan también exponer sus composiciones musicales, así como también la obra de nuestro pintor El Mezcal, si bien es cierto, empieza a gustar. Nuestro estado de Oaxaca ha tenido serios problemas Por cuestiones sociales ajenas a nosotros, pero eso nos ha lastimado, ha lastimado mucho la industria del mezcal El presidente del Patronato Nacional de la Industria del Mezcal, Román García Robles, indicó que el costo de la entrada a la feria será de 40 pesos en un horario de 11 a 22 horas Para que las marcas de Oaxaca, lo que producimos aquí en Oaxaca, se venda algo aquí en diciembre, pero también se les dé la promoción a nivel nacional e internacional Para que el mezcal que se fabrica de manera artesanal, que se fabrica por productores y manos oaxaqueñas, sea conocido Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales